Mira hasta el Fain. Bueno pues mi gente, sean todos muy bienvenidos al Consulado Móvil en Los Ángeles. Estamos en la ciudad de Van Ays, dando los pasaportes con el Consulado Móvil. Hay comida también si quieren, así es que les voy a ir a dar un recorrido de cómo está el asunto aquí adentro, cómo está la gente haciendo sus líneas. Y estamos dando el DUI y el pasaporte, los dos trámites al mismo tiempo. Está todo muy bonito y muy organizado. Ahorita les muestro cómo está la situación. Aquí está, está muy seguro el lugar. Estamos ubicados en el tabernáculo de la ciudad de Van Ays, en Van Ays. Aquí está ya, está muy organizado, muy bonito. Alejandro, vamos a dar una vuelta, vamos a ver si lo encontramos. Aquí está toda la gente ya tomándose su foto. Aquí está todo, aquí que la foto, que la foto, todo está aquí. Están tomando las fotos, tienen sus documentos listos y ya pueden pasar. Tomar la foto. Ahí está, mira. Aquí vamos de regreso, mira. Muy bonito y organizado todo. Está desde las 9 a las 3 de la tarde. Recuerden que yo les avisé en mis videos que iba a haber el consulado móvil y la próxima vez les estaremos avisando dónde vamos a estar ubicados. Así es que estén pendientes del consulado azulado en Los Ángeles. Bueno, mi gente, y una vez más cumpliendo con el consulado azulado, esto ha sido un éxito, mi gente. Aquí están las palabras de agradecimiento al señor consul. Dígame, señor consul, ¿cómo nos ha ido ahora? No, pues bien. Estuvo yendo. Para la gente de acá del Valle de San Fernando, siempre acercando los servicios y esperamos volver pronto. Igual sepan que estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 4 allá en Los Ángeles. Igual, a usted se le atiende con o sin cita para sacar su dueño y su pasaporte, sobre todo en estos tiempos que es tan importante tenerlo. Gracias, señor consul. Lo que más me llega del señor consul es que dice aquí en el consulado de esta temporada no hay cuello, no hay nada. Usted venga si usted no se va a ir sin su pasaporte, mi gente. Así es que les estaremos notificando las próximas ubicaciones. Así es que es un placer. Vamos para Monterrey Park en noviembre. Hoy, noviembre, Monterrey Park. Estaremos pendientes con la ubicación, mi gente. Vaya, hasta la próxima. Con el consulado a su lado, gente.